Bien, estamos en las noticias, las entrevistas a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23 y las plataformas que habitualmente nos acompañan. Para saludar a nuestro panelista, partamos por ahí porque podíamos decir que es candidato a consejero regional, pero antes que todo es panelista desde hace muchísimo tiempo y ahora está de vuelta en la arena política con las votaciones del 26 y 27 de octubre, Marcelo Rivera Arancibia, exalcalde de Hualpén. ¿Cómo está Marcelo? Bienvenido, gusto de saludarlo. Un gusto para mí, Mario, y para todos aquellos que nos ven, sobre todo nuestros adultos mayores de Penco, Tomebe, Hualpén y Tarcahuano. Adultos y adultas mayores también, ¿no? Incluiría usted en su mensaje. ¿Y por qué? Porque claro, si hay un tema de género también que hay que aplicar, ¿no? Por supuesto, sí, pero yo parece que me la está tirando a media doblada. Por ningún motivo. Oiga, a propósito de todas estas cosas, tiene usted un invitado, pero me gustaría que partiera por un análisis de cómo van las campañas hasta el momento, la suya en particular, ¿qué advierte en el ambiente cuando ya queda muy poco? O sea, reafirmar un poco, Mario, que las campañas no son las de ayer, son campañas totalmente distintas, campañas que, de una u otra manera, cada uno de los candidatos las están desplegando, yo diría, en los últimos 15 días a full. Hay candidatos claramente que no aparecen, que no se conocen, tanto a concejales como a core, y en las candidaturas de alcalde, yo creo que Gualpén está casi resuelto. ¿Cómo resuelto? Resuelto, yo creo que el candidato Miguel Rivera, a quien conozco desde Guagua, creo que ya tiene, está resuelta su, está resuelta la campaña. ¿Por qué es eso usted? Porque uno lo ve en la calle, lo ve en el contacto, lo ve en los ciudadanos, en las ferias, en los portapuestas, en las reuniones que hace, y creo que la gestión que ha hecho en estos tres años y seis meses aproximadamente, creo que realmente logra demostrar que estabilizó un barco, logra que la ciudad tiene un muy buen presupuesto y tiene una cartera de inversión de proyectos aprobados que redondean más o menos los 65.000 millones de pesos que el alcalde Rivera los ha mencionado. ¿Usted dice que, a ver, hijo de tigre o tiene identidad propia a estas alturas? Yo creo que ya el portillo tiene su propio vuelo y me parece muy bien, a sus 40 y tantos años ya es bueno eso, y por lo tanto yo creo que tiene una identidad y un sello propio. Ahora, obviamente que tiene la mística, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y los sueños vienen desde una matriz que de una u otra manera está tanto orientada por Alicia Yáñez y quien habla, porque él nace dentro de un seno político. Entonces, negar eso sería como absurdo. Pero claramente hoy día tiene identidad propia, tiene mucha identidad propia y eso hay que felicitarlo a él y nosotros sentimos orgullosos. Tanto Alicia como yo nos sentimos orgullosos de lo que él hoy día proyecta y los sueños que entrega la ciudad. A ver, respuesta corta, ¿cómo ve el ambiente en Talcahuano? En Talcahuano yo diría que la elección todavía no se define muy bien. He recorrido alto Talcahuano y yo no daría a ninguno de los dos candidatos más fuertes ganadores, que es por un lado Eduardo Saavedra y por el otro Enric Campos. Yo creo que ahí no doy por sentado eso. ¿Y Concepción? En Concepción yo también veo una cierta ventaja del candidato del Partido Social Cristiano, cierta ventaja, pero todavía queda mucho. Creo que la derecha se divide entre algo y la hija de la ex senadora Jacqueline Valdiserbergue y le cuesta de repente como agarrar vuelo al candidato o alcalde por el oficialismo, en este caso por el actual alcalde Ortiz. Le cuesta como agarrar vuelo. Ahí también hay un acercamiento muy fuerte por parte del candidato Rifo y yo creo que el resto es como ya es parte de la venudencia que queda en esto. ¿Y Penco? Yo veo en Penco, dijiste que el fin de semana estuve en Penco y me pudo atrever a hacer un análisis súper responsable y objetivo. Lo que yo vi en la calle era, o lo que veíamos de acuerdo a las noticias, que se yo, de que uno de los candidatos se había logrado instalar muy fuerte, muy bien y que podría tener, de acuerdo a las encuestas, ciertas ventajas por sobre el contendor oficialista. Y yo creo que en alguna oportunidad también lo dijimos aquí, que quien podía autodestruir la candidatura que se veía muy bien, muy buena, era el propio candidato. Y creo que el tiempo me ha ido dando la razón en términos de alguna señal y más aún, estando en terreno en Penco, encontrarme con que al candidato, en este caso Vera, le ha dado como cierta urticaria, cierto nerviosismo. Ha vuelto a ser el personaje que la comunidad de Penco ya lo conoce porque él alude ser nacido y criado en Penco y por lo tanto la comunidad de Pencona lo conoce. Entonces, ese autoritarismo de repente que tiene el candidato Vera le puede estar jugando una mala pasada frente a un candidato como es Fredy Neira, que es un candidato tranquilo, inteligente, reposado, un candidato respetuoso y eso creo que la gente también puede equilibrar la balanza. Y por lo tanto, frente a eso, cómo se ha ido desarrollando la campaña, es que me he atrevido a invitar hoy día a este espacio al candidato alcalde Fredy Neira a quien saludamos gustosamente. Bienvenido, Fredy. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcelo, Mario Alejandro, por este espacio, esta conversación. ¿Se siente identificado con lo que dijo? Por cierto, agradezco y valoro mucho las palabras, claramente, pero no por lo que se diga quien obviamente reconozco aquello, sino que el reconocimiento que la misma gente nos entrega, a la gente que nos ha ido conociendo, no ahora, sino que hace 12 años, de cómo nosotros practicamos y generamos la acción política, cómo ejercemos la acción pública de manera muy responsable, ponderada, como bien decía Marcelo, y yo siento que la gente en eso lo reconoce, lo valora. Aburrido un poco a la gente de las peleas, de los faves falsos, de los fake news que lastimosamente se han instalado en las campañas, pero que la gente al final del día se hace la diferencia, el sentido común de las personas, la inteligencia de las personas finalmente saben distinguir aquello. Y es por eso que nosotros estamos con mucha tranquilidad, mucho optimismo, mucha esperanza, lo conversamos el otro día con la interacción que nos hizo usted, Mario Alejandro, un poco, de contarle a nuestros vecinos quién nos inspira, quién nos motiva de poder liderar y encabezar la comuna por los próximos cuatro años, cuya base, cuyo reconocimiento es el trabajo que hemos desarrollado en Tenco, cómo hemos podido transformar y mejorar la comuna en estos últimos 12 años. Freddy, ¿es primera vez que usted sometió a voto ciudadano? ¿Primera experiencia o ha estado antes? Yo el año 2017 estuve de candidato a consejero regional, donde ya acá mi amigo Marcelo Rivera, por el mismo distrito, Penco tomé, Talcahuano igual Penne, y tuve una elección bastante comportable, fue mi primera elección, era bastante más chiporro, y tuve desde ahí una buena performance, una buena cantidad de votos que saqué, sobre todo y particularmente en Penco, tuve un reconocimiento ahí, y desde ahí hemos ido gestando un trabajo comunitario, y que yo espero, y estoy muy confiado en aquello, que es lo que nos va a entregar la confianza, la mayoría de la confianza, el día 26, 27 de octubre. ¿Qué tal importante, yo fui alcalde, y qué tal importante es para un ciudadano tener un alcalde que sea capaz de acoger, que sea capaz de respetar, que no sea capaz, o sea, que no pierda los estribos? Es de la mayor relevancia, la verdad que siempre en política, como en la vida misma, en general, uno tiene que tener la calma, la tranquilidad, la mesura, primero poder escuchar, uno no se lo sabe todo en la vida, es súper importante el tener una forma y un estilo dialogante, de conversar con las organizaciones, conversar con las personas, y desde ahí poder generar los consensos y los acuerdos. Yo soy de aquellos que me formé, yo soy democracia cristiano, entré el año 96 a la democracia cristiana, apenas ingresé a la universidad, de aquella vieja escuela de don Patricio Elwin, donde el diálogo y el consenso era una ley que se aplicaba y se aplica dentro del ejercicio de la acción pública, y yo en eso no he cambiado, más bien he respetado a rajatabla aquello del punto de vista de que es tremendamente necesario generar diálogos, generar acuerdos, bueno, y si tenemos diferencia, respetar esa diferencia, en buenos términos. Y Marcelo, perdón, de acuerdo a su pregunta, usted perdió, ¿lo escribió alguna vez cuando era alcalde o no? Sí, 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 pero no es recomendable. No, para nada, no, 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 es que eran otros tiempos también y eran otros tiempos, pero sí, sí, y usted se quiere referir, ya ve que saca a varios casos, al profesor Chamorro, pero eso quedó en la historia. No, yo creo que él inventó el rodillazo que supuestamente yo le habría pegado en los testículos, eso lo inventó a él y desapareció en los medios. Y profesor Chamorro, escandiado de diálogos. Sí, y apareció en los medios, claro, él armó un show ahí, pero bueno. Fue un espectáculo, sí, sí, parte. Bueno, está lo de Oliocán y está lo de Samuel Venega, el otro día le envió saludos también. Samuel Venega, ¿Usted se ha encontrado con esa gente ahora en campaña? No me he encontrado con Samuel, yo creo que Samuel está, como siempre, trabaja bajo la sombra. Samuel siempre fue un operador político maravilloso, durmió, le gustaba dormir con los votos. ¿Ah, sí? Sí, se durmió con los votos una vez, me acuerdo, en una elección y que al otro día aparecieron menos votos, pero con Juan Bae, con Juan Bae, los votos. Juanito, que murió, que es para descanso. Si es para descanso. Ya no hablemos. Oiga, cuénteme un poco de, preguntémosle a Freddy, aprovechemos que está acá, mejor, Víctor Hugo Figueroa ha realizado un trabajo de 12 años ya, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos prolongaría el trabajo? ¿Qué le faltaría por hacer a Penco en este sentido desde su óptica, Freddy? Sí, efectivamente, completa los tres periodos como una vez absoluto y siempre quedan cosas pendientes y la administración pública en general es de continuidad. uno de los proyectos emblemáticos que nosotros y la comunidad de Penco requiere con la mayor urgencia de un tema ya de carácter social es el cementerio. Nosotros iniciamos este proyecto hace ocho años, se compró el terreno, se postuló, se adjudicó, se empezó el proceso de licitación saliendo la pandemia en el año 2022 y como hubo un cambio en el costo de los materiales, la mano de obra finalmente no se pudo adjudicar y hoy día y aunque no se crea y Marcelo esto seguramente le va a sorprender vamos en el séptimo llamado de licitación, séptimo, partimos por 1.700 millones y hoy día se está licitando por 2.700 millones que esperemos sea la definitividad pero claramente como nuestra gestión llega al 6 de diciembre difícilmente nosotros instalemos o comencemos a instalar la primera piedra pero Dios mediante espero ser yo el que inaugure esta importante y necesaria obra que va a permitir a nuestros vecinos poder disponer de un espacio donde descansar a sus deudos Penco hoy día no tiene cementerio público los dos cementerios que hay que el parroquial y el parque son privados el parroquial que pertenece a la iglesia ya está total y absolutamente colapsado por tanto es de la mayor urgencia poder terminar aquello del punto de vista cultural patrimonial es súper importante también poder dar inicio a un proyecto que es tremendamente emblemático que es el mejoramiento la conservación del único monumento nacional que tiene nuestra comuna que es el fuerte de la planchada nosotros también llevamos años con este proyecto más de 5 años trabajando esperamos Dios mediante que aquí a diciembre la sectoralista nos pueda entregar la recomendación técnica el RS para ojalá durante el 2025 se pueda priorizar y esperemos que en ese entonces Marcelo esté en el consejo regional pueda tomar este proyecto y lo pueda darle prioridad económica y se pueda financiar un proyecto de casi 2.000 millones de pesos que va a poner en valor lo que es hoy día uno de los mayores hitos patrimoniales que tiene nuestra comuna junto con la restauración se va a construir un museo interpretativo a un costado que va a dar cuenta de lo que este importante monumento ha impactado en la historia no solamente de PENCO no solamente de la región sino que del país indudablemente Mario y Freddy de repente nosotros la alternancia en el poder a veces genera de que el que llega destruye todo lo que se está construyendo o los sueños que se pretenden construir y algunos de los que está mencionando Freddy en este caso corren riesgos a veces de que por ser de la administración pasada no se tomen en consideración o se valoren poco y a veces los pueblos pierden en eso o sea tenemos el ejemplo Bachelet 1 Piñera 2 Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 y todo cada uno de estos ah no que esto lo dejó hecho la señora Bachelet hay que sacarlo para afuera después no esto lo dejó o sea 16 años en donde el tablero prácticamente no se avanzó en pensiones no se avanzó en nada porque venían iniciativas del gobierno pasado en este sentido si bien es cierto Víctor Hugo tiene un sello en su gestión de haber transformado Penco desde el punto de vista de su casco histórico y sectores si bien es cierto en algunos proyectos van a ser a lo mejor de continuidad porque el bien común así lo requiere Freddy Neira va a cambiar algunas cosas que él en terreno hoy día en campaña buscando un contrato por parte de sus vecinos por cuatro años va a cambiar algunas cosas que cree que no es lo mismo estar a la cabeza que ser subordinado de una gestión entonces ahí se le va a poner su propio sello si sin duda yo he sido parte de esta gestión concibo el proyecto de ciudad de crecimiento muy parecido a lo que es Víctor Hugo pero claramente somos personas distintas tenemos un sello y yo también quiero poner mi propia impronta mi propia identidad y si hay algo en el cual yo me voy a hacer cargo dentro de las dolencias o las carencias o aquellas cosas que son factibles de mejorar tiene que ver por ejemplo con la infraestructura deportiva que es altamente demandada la buena noticia es que hoy día hay familias hoy día ha crecido mucho las ganas de hacer deporte ha crecido además las prácticas las distintas disciplinas ya no todo es fútbol en la comuna hoy día tenemos muchas disciplinas destacados deportistas en el atletismo en ajedrez en patinaje ¿la rayuela? la rayuela que ha crecido mucho hoy día son 16 clubes más de 600 rayueleros tiene nuestra comuna y por tanto mi impronta mi fuerza va a estar instalada con el deporte en general y acá el proyecto base es el polideportivo municipal que va a estar emplazado en el sector Canchalcura el cual ya hemos comenzado a trabajar en aquello estamos hablando de una infraestructura de 50.000 metros cuadrados que va a permitir la práctica del deporte de al menos 25 disciplinas deportivas ¿va a enfatizar en el turismo? sí por cierto la infraestructura deportiva el polideportivo sin duda va a ayudar a esto porque el otro gancho que vamos a hacer es poder sacarle mayor provecho a nuestro principal hito turístico que tenemos nuestro principal patrimonio que es la bahía esta hermosa piscina de agua mansa que tenemos nosotros y para eso el proyecto que nosotros pretendemos ejecutar durante estos cuatro años es la construcción de un sendín náutico y de un muelle abarcadero que implique poder hacer circuitos poder tener la llegada de embarcaciones circuitos con talcahuano con tomé de tal manera que esto permita potenciar el turismo en nuestra comuna hemos hecho ya alguna torneo el año pasado estuvo Lazo Vela donde más de 200 navegaciones estuvieron por nuestras bahías un hermoso paraje la gente quedó maravillada por el entorno ayuda mucho hasta la economía el emprendimiento durante el verano tuvimos el primer encuentro mundial de motos esquí que son motos de agua donde estuvo el campeón mundial que quedó en Grecia estuvo acá en nuestras bahías por tanto tenemos una tremenda oportunidad en nuestras bahías para poder desarrollar la práctica de deportes náuticos y para eso el sentir náutico que es una infraestructura que va a permitir la cobija que va a permitir la mantención la capacitación de todos quienes practican deportes dentro de la bahía puedan tener un espacio y el muelle va a permitir el acceso la llegada de navíos que permitan entre otras cosas hacer paseos recreativos hacer paseos turísticos y poder tener porque no a lo mejor hoy día vecinos que les interesa y que no tienen o no cuentan con la infraestructura poder disponer del mar como un espacio extensivo dentro del territorio de nuestra comuna así que sin duda que eso va a ayudar al turismo que es nuestra gran pretensión que Penco vuelva a ser el gran balneario de la región Marcelo bueno en función del tiempo nos gustaría redondear algo qué le sugeriría qué le sugeriría qué le recomendaría a Freddy en este caso que es candidato al alcalde de Penco con todo el bagaje la experiencia usted ya pasó por la municipalidad no es cierto él ya tiene también un historial propio qué le recomendaría frente a este desafío gigantesco que tiene más allá de las elecciones para la comuna que él pretende encabezar ahora primero yo creo que por primera vez he visto una campaña municipal de Penco en donde están las ideas muy claras los sueños muy claros expuestos por candidatos a la alcaldía de Penco por lo tanto los vecinos de Penco más que sugerirle a Freddy porque él yo creo que es un excelente candidato un candidato educado preparado un candidato respetuoso un candidato que desde el cargo que hoy día ejerce ha tenido un trato conoce a Penco como la palma de su mano y por lo tanto ha tenido un trato directo de igual a igual con los vecinos y eso creo que la gente de Penco va a tener que en su momento valorarlo yo creo que a veces por tratar de buscar cambios cometemos errores no hay que olvidarse la experiencia que vivió Walpén en un momento determinado en donde se encontró con un liderazgo que quiso cambiar y realmente la ciudad se sumergió en la ineficiencia en el caos en la pelea que se yo entonces ahí hay que tener mucho cuidado y yo hago un llamado ahí a los ciudadanos y ciudadanas de Penco que sean muy sabios frente a lo que se les viene porque de acuerdo a lo que estoy viendo aquí hay propuestas que son extremadamente conocidas ya difundía muchas de ellos hay sueños que están aquí y esperanzas que están aquí puestas y yo creo que el candidato no debiera renunciar ni abandonarlas y por lo tanto mi consejo es que tenga mucha calle que mantenga mucho contacto porque para eso son las elecciones la democracia es eso este es un sistema no perfecto el menos malo pero nos permite tener contacto con los vecinos para ir a la renovación del contrato entonces no hay demagogia no veo demagogia en esto y veo cosas que realmente se pueden hacer entonces no perderle esa tranquilidad el candidato no debe perder esa tranquilidad porque el candidato contrario yo creo que ya está desestabilizándose ya está volviendo a su a su génesis real que lo conocen la gente de Penco y yo creo que una administración un poquito acelerada nerviosa arrogante soberbia creo que Penco no se la merece porque Penco en estos 12 años está claro que no es el mismo Penco de hace 15 20 años atrás está clarísimo cuando uno va hoy día encuentra progreso y encuentra desarrollo queremos más obvio que queremos más queremos que los rolloleros tengan su espacio que las asociaciones de fútbol puedan en conjunto con la autoridad pensar y soñar en campos deportivos de mejor calidad también bueno y en eso no solamente el alcalde va a estar solo haciendo eso sino que va a tener consejeros y consejeras que lo más probable es que lo vamos a acompañar en ese sueño que tiene Vapenco así que yo creo que en estos 15 días él debiera mantener doblegar esfuerzo para poder llegar al máximo de vecinos y vecinas y poder tratar de convencer a aquellos que están en duda porque es voto obligatorio por lo tanto hay un nicho importante de gente que todavía no se decide y son 4, 5, 6 puntos que perfectamente pueden equilibrar la balance yo creo que Vapenco todavía no a diferencia de alguna reflexión que podía haber hecho hace un par de meses atrás un mes atrás o dos meses atrás yo creo que hoy día no está resuelta todavía la elección en Vapenco y mi consejo sería ese Freddy ahí está la cámara ¿no es cierto? para que se dirija la gente de Refugio de Cerro Verde de Playa Negra de Nirquén en este desafío personal que tiene usted de cara a la alcaldía de Penco muchas gracias Alejandro valoro y agradezco mucho las palabras de Marcelo él con una vasta experiencia como alcalde inició Vapen se inició el municipio cuando se descuelga de Talcahuano poco se se acuerdan la gente de Vapencillo y se instala la imagen la identidad y eso se hace con gestión eso se hace con alta inversión y Vapen pudo transitar hoy día hacia una comuna moderna o una comuna que tiene identidad y es lo que hemos hecho nosotros estos dos últimos años Penco tiene un pasado histórico maravilloso un pasado industrial un pasado patrimonial un pasado turístico pero estuvo en un largo letardo estuvo dormido estuvo estancado y que hizo que la gente se acostumbrase a eso pues bien nosotros sacudimos aquello cambiamos aquello y hoy día la gente no quiere retroceder la gente ya se acostumbró en vivir en una ciudad limpia se acostumbró en vivir en una ciudad iluminada una ciudad segura una ciudad donde sigues teniendo el carácter de pueblo donde las familias siguen reencontrando siguen conociendo pero que no se restan al desarrollo mucha gente religiosa mucha gente oficia o de la religión evangélica o católica gente muy tradicional muy respetuosa la gente de Penco y a partir de aquello es que yo quiero que efectivamente ellos tomen una decisión en conciencia de quien quiere quien lo mejor lo puede representar en los próximos cuatro años es cierto nosotros tenemos el conocimiento sabemos cómo hacerlo pero sobre todo tenemos valores muy claros la forma estilo respetuosa la mesura no da lo mismo quien gobierne no da lo mismo quien lidera una comuna un alcalde o alcaldesa es tremendamente influyente en el que hacer de la comuna de los barrios y de la familia para bien o para mal pero además ojo ese alcalde o esa alcaldesa debe tener buena relación cuando va a buscar fondos fuera de la comuna porque los fondos no se generan dentro de la comuna así es y la relación política y los puentes son claves cuando tú tienes autoridades arrogantes que representan un determinado territorio ojo cuidado a veces miráis para el techo entonces la arrogancia y la humildad son dos cosas totalmente distintas la arrogancia no tiene premio y el conocimiento y el saber dónde y cómo buscar esos recursos para poder llevarlo a la comuna y poder desarrollar nuestro plan de gestión de gobierno comunal que tal como le ha dicho Marcelo es un plan serio responsable aterrizado aquí no es un vendehumo no es un ofertón electoral que hemos escuchado mucho por estos días edificios aeropuertos aeronaves que se van a instalar no sé cómo cuándo ni de qué forma se van a financiar en eso los vecinos no se pierden no hay que jugar con la inteligencia ni subestimar a nuestros vecinos en aquello y por sobre todo hacer conciencia de lo que la comuna ha cambiado Penco sin duda que es distinto Penco hoy día se ha transformado y merece y necesita seguir creciendo seguir desarrollando para que los Pencones sigamos sintiendo ese profundo orgullo de saber en que vivimos en un mejor lugar así que muy contentos por la invitación por los consejos también porque siempre es importante en esto hay que tener la humildad suficiente también para escuchar pero también para asimilar esas cosas y ponerlas en práctica así que yo de verdad la acojo con la mayor humildad y sin duda que estos 15 días que nos quedan de campaña seguiremos trabajando casa a casa en cada uno de nuestros barrios como lo hemos hecho hasta ahora aquí la gente no se tiene que dejar impresionar por los carteles la verdad que Penco está empabelado en carteles los carteles no son los que votan la verdad los carteles no compran la conciencia de nuestros vecinos el día 26 el día 27 para el día de las elecciones tal como se señala la democracia todos valemos igual nuestra rayita vale igual que cualquier otro ciudadano y es ahí el momento en que nosotros podemos ejercer ese derecho que nos hace iguales ante todos entonces por más carteles por más recursos que se pongan a disposición al final del día es el ciudadano el que tiene que votar y elegir quien mejor represente las ideas que ellos quieren representar y verse representados hacia los próximos cuatro años así que estoy muy confiado muy optimista del reconocimiento y bueno a seguir trabajando y esperar con calma el día de la elección que es el día en que los ciudadanos toman la decisión el número ¿cuál es el número? H50 en nuestra letra Freddy Meira es nuestra marca es nuestro nombre es lo que hoy día se ha instalado es el reconocimiento que había y nos dicen los vecinos así que reiterar aquello son cuatro votos es importante decirlo porque también los vecinos nos preguntan cómo usted va a elegir a candidato a concejal que en el caso de Penco son 35 candidatos candidato a alcalde que somos tres candidatos candidato a consejero regional donde don Marcelo Rivera es uno de aquellos candidatos que representa al distrito y yo espero que le vaya muy bien y nos pueda acompañar también los próximos cuatro años en la gestión que vamos a realizar desde Penco y con la compañía y el apoyo del gobierno regional y candidato a gobernador regional que también por segunda vez se elige en nuestra región y en el país así que son cuatro votos que van a disponer los vecinos es voto obligatorio es súper importante reiterar aquello por tanto en esa obligatoriedad que el Estado le establece al ciudadano yo espero que puedan votar tremendamente informados de manera responsable y consciente por quien van a elegir muchísimas gracias por venir muy gentil muchas gracias Alejandro nos vemos Marcelo ¿cómo andan las palomas? muy bien y L118 H50 alcalde ven sí las palomas eludió la respuesta estamos haciendo todo estamos haciendo todo así que pero lo importante es que la gente se levante y vaya a votar tiene dos días para votar muchísimas gracias vamos director nos separamos un instante y volvemos